de esta noche para que se vayan a bailar seguimos avanzando no no se ama se llama el güiro dice un dos tres Dile a Marconina que me toque el güiro si, que me toque el güiro Dile a Marconina que me toque el güiro si, que me toque el güiro Dile a Marconina que me toque el güiro Sí, que me toque el güiro, di la marcolina que me toque el güiro Sí, que me toque el güiro, la reina de la pasaca, así le dice la gente Esa huella con el güiro, arregla cualquiera miente Di la marcolina que me toque el güiro Sí, que me toque el güiro, di la marcolina que me toque el güiro Sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido La reina de la pachaca, así le dice la gente Y esta cara con el ruido, arregla cualquier ambiente Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido La reina de la pachaca, así le dice la gente merchantan que me toque el ruido, muy bien y Música ¡Bella Sandra, que todo saloso en esta noche! ¡Todos a bailar, todos a bailar! ¡Uy, uy! ¡Este! Ahí está el favorito de los tibales, uno de los tibales ¡Qué bonito te baila! ¡Qué bonito te baila! ¡Eso! ¡Qué bonito te baila! ¡Qué bonito te baila! ¡Qué bonito te baila! ¡Eso! ¡Qué bonito te baila! ¡Qué bonito te baila!